Vamos a dejarlos en la tierra, pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros. Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos, pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros. 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 Que quemas sus alas una y otra vez Voy observando mi reloj y descubro en su interior De inocenciada que el niño en el olvido Voy destrojando con pasión cada verso con mi voz Descubriendo sentimientos escondidos Soy un adicto al error y me vuelvo a equivocar Cada golpe un paso más en el camino Pero sé que tú estás ahí Siento tu amor, que es la fuerza que me enfrenta a mi destino Dime, yo, siente, ama, eres el dueño de tu libertad Sigue adelante, golpe tras golpe Levanta del suelo y vuelve a soñar Soy como el viento que avanza y rompe su furia contra una parís Ser como el ave fénix que de sus cenizas vuelve a renacer Soy como la marea que sube y baja al amanecer Ser un ángel de fuego que quema sus alas una y otra vez Ser un ángel de fuego que quede